hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de caza pesca y buceo este fin de semana hemos recibido unos vídeos de nuestro amigo javi pescador de mosca seca y nuevo colaborador en el vídeo de hoy lo que nos va a contar javi es un poquito la caña carrete líneas cómo hacer el bajo de línea en fin en definitiva pues prepararse para una jornada de pesca así que espero que os guste y recordar suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantener el canal si además le dais a like y compartís muchísimo mejor y una última cosa muy prontito cuando lleguemos a los 14.000 vamos a hacer un sorteo de lotes de prendas de merchandising hemos hecho camisetas polos gorras corta uñas en fin de todo un poco así que estar atentos suscribiros y decirse no a vuestros amigos así todavía llegaremos antes sin más comenzamos hola amigos estamos aquí en el canal de tutorial de caza y pesca y vamos a presentar un poco lo que es el cambio de hilos de cola de rata que lo tengo ya muy desgastado el que tengo en esta caña y la conexión del bajo de línea a la cola de rata vale entonces en este caso yo pesco hay infinidad de cañas pero yo pesco con una gati vale de dos tramos con línea 5 de 8,6 pulgadas vale hay muchísimas gamas y clases de cañas pero y cada uno pues se hace a la caña que él considera oportuna vale en este caso este bajo de línea bajo de línea perdón en esta cola de rata que tengo aquí que por cierto me gusta pescar mucho con el vivarelli vale que es semi automático la gente es un matemático esto es tan sencillo como escuchar el clac vale y está preparado ya para enrollar el carrete vale y como podéis apreciar pues esta cola de rata está agrietada lleva muchos años ya puesta podemos decir que lleva unos entre 12 y 14 años está muy usada vale y se la voy a sustituir por esta otra que como ya he dicho es de línea 5 vale porque esta caña es para línea 5 como podéis ver ahí si fuéramos al barbo haría falta no está la línea otra línea más grande no 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 con esta al barbo también funciona muy bien lo único pues que hay que tener paciencia con esta caña están ligeras y no querer traer la presa rápida hay que darles tiempo a cansarlo y si quisiéramos traer la presa rápida ya no es la caña ya es el bajo de línea que pescamos con unos bajos de línea hasta un 0 15 un 0 16 el barbo es un pez además que tira mucho y hay que tenerle paciencia y cansarlo antes de traer los pies vale por lo demás la caña soporta y al igual que el bajo de línea soporta perfectamente el barbo por grande que sea y bueno yo he ido ahorrando tiempo porque hay diferentes bajos de línea yo personalmente me gusta a mí pescar con un trenzado flotante vale pues no sé no es que sea mejor o peor sino porque me he acostumbrado a ello como podéis ver también tenéis aquí de filamento vale que este está sin estrenar lleva muchos años conmigo yo no se lo he puesto no es muy característico ver a gente pescando con este tipo de bajo de línea pero bueno yo estoy acostumbrado yo llevo toda la vida pescando con este bajo de línea y me gusta estoy acostumbrado a su a su lance y a su a posar la mosca correctamente con este tipo de bajos bueno la cola de rata en plástico para 5 como es la caña porque es aconsejable siempre poner la línea que marca la caña tenemos aquí una conexión en este caso que se introduce el bajo de línea en el plástico y a mí siempre me gusta echarle alguna gotita del octite realmente no haría falta porque ya se queda atrapado y bien pero yo prefiero ir a lo seguro y sale un poquico del octite hay otras conexiones como es esta que es de lazada mucha más sencilla también bueno sencilla son las dos pero bueno está porque sea más rápida pero ya está como iría de lazada como la pondrías está de lazada pues introduciríamos en el plástico vale primero haríamos en el plástico una pequeña lazada para introducir una y con la otra punta contraria pues introducirse la por el lazo y se queda exactamente si son dos lazadas una en el plástico y otra en el bajo de línea que a su vez este bajo de línea está ya introducido en este en este hilo de pescar este de filamento pues lo mismo tiene preparado ya que viene ya de fábrica el lazo también para hacer la unión la misma unión que con la cola de rata vale tenemos aquí las tijeras que hace aire y se lo lleva entonces en lo referente a las moscas hay también muchísimos tipos de mosca y esto va más bien al gusto del consumidor que realmente cada maestrillo tiene su librillo su predilección exactamente normalmente la gente suele pescar mucho a ninfa y a mí solo me gusta la mosca seca es lo que me parece más atractivo y bueno normalmente la gente pesca con tipos de mosca mucho más pequeños que los que pesco yo vale también lo requiere la trucha si está por la labor o no a mí me gusta pescar por ejemplo mucho con este tipo de hormigas de ala que además les pongo siempre un mechón cico y como bien he dicho hace aire les pongo un mechón cico pues para que se vea bien esto está el montado en un 16 vale se puede montar perfectamente en un 14 e incluso en 18 e incluso en 20 también en 20 en 18 suele dar muy buenos resultados sobre todo sobre todo al atardecer ves por ejemplo esta está montada en un 14 porque hay veces que y en la misma mosca hay veces que pican mejor te has hecho un artista nos tienes que hacer un vídeo haciendo moscas son bonitas le suele poner mucho jacle y un pequeño mechón más que nada para que para verla de lejos flotando un mechón cico así vale sin cola y sin nada y esas verdes que me han llamado la atención pues hay tantas tantos tipos de mosca efímeras sobre todo que es lo que suele también comer la trucha vale pues ésta sí que es un verde botella con un poquito de cola el mechón insisto que normalmente es para verla no es por otra cosa aunque hay señalizadores de varios colores y todo que incluso se ven mejor que el mechón muchísimo mejor pero bueno yo el mechón también sirve para que flote más también en este mundo de las moscas es esto es un mundo algo serio que es nada más lo conoce el que está puesto en él y bueno yo a mí me falta muchísimo por aprender pero mucho mucho pero bueno como yo voy pescando me voy divirtiendo tampoco me interesó por más al final todo lo que cuenta es pasar un buen rato con los amigos y disfrutar de una afición exactamente esta no tiene ya mechón porque hay mucho jacle y con esto ya se ve bien una adams cuerpo gris y jacle en rojo y en grizzly vale y bueno la gente que va más hace unas moscas que verdaderamente no tienen nada que ver con estas lo que pasa es que a mí pues me funcionan y bueno es lo que hago y lo que monto es también otras en verde suele dar muy buen resultado en verde negro y rojo suele dar muy muy buen resultado incluso en las que decimos en piel de liebre que son las marroncitas que estás bueno lo enseño la así la marrón de perra que lo veáis unas marroncitas vale de poco cuerpo mucho grizzly que bonita con su culito y todo estas suelen dar muy muy buen resultado sobre todo la primera en piel de liebre piel de liebre piel de liebre piel de liebre curioso piel de liebre o pelo de liebre vamos ves estas también al final me veo yo con la caña más acompañándose más pequeñica bien y vamos pues mucho jacle pues para que no se ahogue mucho y el mechoncito para que se vea y oye estas moscas la verdad es que me va muy muy bien pero bueno que si la trucha dice que no es que no ni con una ni con otra o con la que estén comiendo vamos esto es un tricotero negro con pelo de ciervo que también me ha dado unos días de muy buen resultado de muy bueno y esto es una mosca además con el pelo de ciervo que se ve barbaridad y flota muy bien que al fin y al cabo lo que también nos interesa que flote muy bien y sería muy bien tenemos tricoteros también en naranja que también dan muy buen resultado ahora no tengo todos aquí pero bueno aparte del naranja con una pequeña colica naranja también como podéis ver si es también muy efectiva mucho mucho pero bueno vuelvo a existir aquí quien manda es la trucha no la mosca que le pongas que le puedes poner mil moscas y no es esa la que quieren y si no la quieren dicen que no hay alguna con más hambre pica es un tricotero clarico en marrón rico claro que también cuando quieren pues también todas estas moscas pesca y bueno esta es una mínima parte de la de lo que tengo que han visto las cajas que tiene que te volverías loco de muchos colores y de muchos tamaños bueno ahora vamos a poner el hilo vamos a cambiar el hilo que mañana nos vamos a pescar y a ver si están por la labor de picar o no picar bueno amigos como ya os he dicho y por tema de no estar mirando cómo se saca un hilo del carrete porque es lo más sencillo del mundo ya veis cómo está este muy deteriorado ya muchos años conmigo como ya había dicho vale entonces procedemos ya al montaje de este hilo que lo tengo ya extendido y listo para colocar en primer lugar pues pasaba por su sitio el hilo por aquí para atarlo en el carrete aquí en este carrete lleva dos orificios bueno es un orificio que está conectado lógicamente y metemos el hilo por aquí por este orificio lo sacamos por el otro vale y entonces aquí le hacemos ya un par de nudos o tres así gordos para que no se salga claro a la hora de que nos pique una trucha gordísima gordísima pues el impedirá que la tope y que se salga de aquí vale sí que es verdad que podríamos coger y hacerle otro aquí porque ha quedado mucha lazada ahí se lo enrollamos aquí así con eso ya nos valdría y le voy a cortar un poco el sobrante porque para qué queremos esto hay metido pues para y ya nos hace tope y así se nos lleva a todo el hilo los 25 metros una trucha gorda por lo menos nos partirá por otro lado pero no se nos llevará todo el hilo vale habéis oído el clic yo lo tengo ya por su sitio metido y procedo a enrollar vale entonces enrollando pues estos carretes es lo que tiene que maravilla no que se enrollan son ser automáticos y enrolla muy bien y muy rápido que realmente a la hora de recoger porque has hecho una captura el carrete no se recoge se tira del hilo simplemente y bueno mañana iremos al río y explicaremos cómo se coloca la mosca bueno primero cómo se ata el hilo cómo se conecta el hilo a la cola de rata y después pondremos la mosca bueno y qué esperas de mañana esperamos que mañana estén por la labor de coger de que estén ellas con ganas de comer y esto ha sido todo por hoy mañana continuamos con las explicaciones y iremos viendo y espero que tengáis buenas capturas vosotros y decidís ir al río mucha suerte bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y recordad suscribiros al canal con ello nos ayudáis a mantenerlo además estar atentos también a nuestras redes sociales facebook e instagram en las cuales pues bueno cada semana o cada mes vamos a ir haciendo concursos y además muy atentos creo que muy pronto vendrá una sorpresa buena pesca y y y y Gracias por ver el video.